¡Suscríbete al canal! Les cuento un poquito de la campaña de Take Action. Es una campaña que estamos lanzando al lado de 100 organizaciones en más de 50 países justamente para promover un Internet libre y abierto. ¿Y por qué estamos hablando de esto ahorita? La semana que viene se reúne una organización que se llama International Telecommunications Union. Es un organismo que funciona nada más con gobiernos y que tiene ciertas propuestas que están un poco amenazando la forma como podría funcionar Internet en el futuro. Bueno, como todos aquí sabemos, Internet, o sea, lo que hemos construido de Internet en las últimas décadas es impresionante. Es una, simplemente es algo que se ha formado de abajo para arriba, donde los usuarios, los expertos técnicos, los gobiernos, la sociedad civil, todos contribuimos no solo a que se use y a que se forme y a desarrollar productos, sino también a cómo se gobierna. Entonces, por eso existen organismos multiactor que han sido súper exitosos en poner estándares, en simplemente como dar la forma como se regula Internet un poco solo. Un crecimiento orgánico. Exactamente. Y eso ha permitido toda la innovación que hemos podido ver en los últimos 20 años. Lo que va a pasar la semana que viene, hay varios gobiernos que participan del International Telecommunications Union que traen algunas propuestas que básicamente lo que buscan en el fondo es un poco más de control gubernamental sobre, o que podrían tener ese efecto, de control gubernamental sobre el Internet. ¿Por qué? Porque argumentan cosas como, por ejemplo, hay que tener más seguridad en Internet, más protegernos de ataques cibernéticos, proteger a los niños. Todas las metas que, por supuesto, son cosas que se tienen que tratar, que de hecho estamos conversando todos en estos foros que funcionan más multiactor. Lo preocupante de la ITU en este caso es que nada más se reúnen gobiernos, no hay participación de sociedad civil, no hay participación de empresas y se negocia completamente en la oscuridad, digamos. Es poco transparente, no conocemos a fondo las propuestas, solamente lo que se filtra de vez en cuando. Y por eso es que está esta campaña que estamos haciendo tantas organizaciones a lo largo del mundo para mantener el Internet libre y abierto. No queremos que queden reglas complicadas de cobros, que rompan la arquitectura de Internet, que rompan como la conocemos hoy en día, que disminuyan un poco el riesgo, ¿no? Que disminuyan el acceso en países que todavía no han llegado a tener suficiente acceso a Internet porque se empieza a volver más burocrático. Sí, creo que... De la forma como... Y ahí tocas estos puntos, ¿no? El Internet, ¿cómo te ayuda económicamente? Y que viene apoyando mucho económicamente a, digo, una industria en varios países del primer mundo, pero justo a países que están emergiendo, están entrando a Internet con esta posibilidad de abrirles nuevos mercados, ¿no? Y creo que esa es una de las cosas. Nuevos mercados para los países, pero también para nosotros en lo individual, ¿no? Cualquiera se puede volver, digamos, casi que una empresa multinacional en sí mismo, llegando a una audiencia de miles y millones de personas simplemente a través de usar el Internet, ya sea creando contenido o creando tu propia empresa y llegando a consumidores. Ese es el tipo de cosas que empezaríamos a perder. Esa innovación es esa forma de generar tan rápidamente que hoy en día en Internet sea tan natural, digamos. Por eso está en la campaña, sobre todo porque esta reunión se lleva a cabo a puertas cerradas y queremos ser parte del diálogo. Hay muchas cosas que faltan por regular, es cierto, y los gobiernos tienen preocupaciones muy válidas. Lo que se está buscando con la campaña es decir, oigan, todos tenemos que ser parte de esta discusión porque todos somos usuarios y productores, digamos, de cosas en Internet. ¿Y cómo pueden participar? ¿Cómo le puedes decir a la gente qué puede hacer para apoyarnos, para sumarse a esta campaña? ¿Y cuál es el impacto que tiene, que se sumen miles y millones de usuarios? Pues para participar es muy fácil. Lo que estamos proponiendo es vayan a esta página, es google.com diagonal take action. Infórmense un poco de lo que está pasando, en realidad ahí está todo, pero todo el punto es que se hagan oír. Envíen su comunicado a través de redes sociales, envíenlo a sus senadores, diputados, gobernadores, negociadores, etc. Los que van a estar allá la semana que viene, háganse oír, formen coaliciones, díganle a todos sus amigos que coloquen estos mensajes, porque esa es la forma de realmente resolver los problemas que enfrentamos hoy en día en Internet, hace 10 años en otro ámbito y dentro de 10 más en otro, es que todos podamos ser parte de ese diálogo. Sí, y justo en ese, creo que lo más importante es eso, haz oír tu voz. Lo hemos hecho antes, lo hemos hecho ya en cosas que tienen que ver con Internet, en países en específico. Y lo más importante es que esto es internacional y hay que hacer llegar la voz de todo el mundo a Dubái. Y hay que hacer que todos tengamos este momento de decir, ¿saben qué? Estoy haciendo cosas con Internet, no quiero, sí quiero un Internet más seguro, creo que es lo principal y todos somos parte de eso, pero al mismo tiempo lo hacemos nosotros desde nuestra computadora y de las aplicaciones que desarrollamos. Y sobre todo es agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo te ayudo a que sea más seguro, pero déjame saber qué es lo que están haciendo para poder ayudarlos. Creo que es importante ese punto de no dejar cerrar el Internet sin que podamos ver qué es lo que nos quieren cerrar. Claro. Y ellos están escuchando de alguna forma, realmente sí tenemos el poder, somos muchísimos usuarios y muchísimos creadores que estamos en Internet. No hace falta más que alzar la mano y explicar todo lo que estamos haciendo, porque es realmente poderoso. Entonces, métanse a la página y envíen el mensaje y compártanlo con todo el mundo. ¿Tomemos acción? Tomemos acción. Hola, hoy es lunes 3 de diciembre. Mi nombre es Francisco Solsona y esto es Google Top Geek. Hola, yo soy Rafa Muñoz. Yo soy Mariana. Esta semana tuvimos muchísima acción en el mundo de Drive. La primera que queremos platicarles es una combinación sumamente interesante que nos hacía falta de Gmail y Drive. Sí, nos da muchísimo gusto poderla anunciar por fin después de unos cuantos meses de estarla probando internamente. Por fin poder interactuar con tus archivos que tienes en Drive y meterlos directamente a tu Gmail. Entonces, imagínate que en lugar de seleccionar el típico iconito para hacer un attachment y entonces tener que bajar el archivo a la computadora, subirla como un attachment a tu Gmail, ahora ya automáticamente te pone la liga con un icono muy nice y te pone, te revisa los permisos. No sé si eso lo pudieron ver, ¿no? Eso es para mí de las cosas más valiosas, que a veces cuando compartes un archivo en Drive y le pones share, perdón, cuando mandas un link de un archivo de Drive, se te olvida compartir en el archivo original y entonces te piden permiso y es un relajo. Empiezan a llegar el request for sharing y todo eso y la verdad es que luego era, por favor, dame permiso y por favor, dame permiso. Pero bueno, lo que a mí más me emociona de todos estos cambios de estar trabajando con Gmail integrado, con Drive, es que pues ya el mundo de las versiones se acabaron, que era lo que estábamos platicando antes de que iniciara el programa, ¿no? Sí. Les estaba contando que en mi trabajo anterior hacíamos apuestas de a cuántas versiones íbamos a llegar y la vez que más llegamos fueron 62. ¡Guau! ¿De una hoja de cálculo? De una presentación. De una presentación. Final, final, final. Esta es la buena. No, y otra cosa muy importante es que creo que el mundo de los attachments ya quedó en el pasado, ¿no? Claro. Ahora es el mundo de los links. Claro, con eso ya teniendo tus 10 gigas en Gmail Consumer o tus 25 gigas en un Gmail for Apps, es, bueno, for business, es increíble, ¿no? O sea, ya nunca se te va a acabar el espacio cuando lo estás administrando junto con tu Drive. Bueno, y en este caso es importante porque en un solo attachment puedes agregar un archivo, por ejemplo, un video que tienes en tu Drive de hasta 10 gigas en un solo correo. Eso es como 400 veces más de lo que podíamos hacer antes en Gmail. Y te resuelve todos los problemas de utilizar otras soluciones para compartir archivos y tienes todo en tu correo. Claro, lo tienes ahí. También algo súper importante es cuando antes manejabas un attachment, pues en ese momento perdías el control de attachment. O sea, ya todo el mundo lo empezaba a mandar o le daban forward y tú te olvidabas de no sé en dónde está. Ahora, en este caso, pues ya tú siempre puedes quitar los permisos, ¿no? Y en el momento que quieras puedes recuperar el control de tu archivo, ¿no? Eso es algo también buenísimo. Y eso, pero sigue siendo lo de, nada más como, para no perderme, los documentos que están hechos con Google Docs no son parte de tu almacenamiento. Ah, y algo también buenísimo. Es eso, ¿no? Exacto. Todos los documentos que tengas en G-Docs, o sea, todo lo que sea, exactamente, todo lo que sean documents o sheets o presentations, dentro de Google Docs no cuenta para tu cuota. Entonces, eso también está increíble. No cuenta en tu cuota de 5 gigas libres que tienes en Drive y que, bueno, puedes incrementar muy fácil. Me parece que son 20 dólares al año. Digo, 20 dólares al mes por 100 gigas. Entonces, lo que vas a ver en la pantalla va a ser, cuando mandas el correo, en la parte de abajo te aparece el típico de agregar o anexar algo y te va a aparecer los loguitos de un hipervínculo, lo que sea, y un iconito que es el icono de Drive. Le vas a dar clic, te va a llevar a tu Drive. Puedes hacer una búsqueda por el archivo o ver los que tienes trabajados. Lo pones adentro del correo. Entonces, si es, por ejemplo, vayan a este archivo y le pones tal cual archivo adentro del correo, del texto del correo, sigues escribiendo y vas a poder poner, van a ver los documentos como si estuvieran insertados ahí. Y cuando le pones send, envías el correo. Si no lo, si estos archivos no están compartidos con a quien lo estás mandando, te va a hacer una ventana que te va a decir, ¿quieres compartir esto con la gente a la que estás mandando el correo? Solo le pones que sí y ya todos los premios se resolvieron. Son dos clics, muy fácil compartir los archivos. Es más o menos como se ve. Así que si no lo han probado, es la hora de compartir un archivo. Bastante recomendable. Y bueno, siguiendo, siguiendo con... No te mueras nuestro Paquito. Siguiendo con noticias de... De Drive, anunciamos algo que también nos habían pedido muchísimo, que es la edición de spreadsheets en todos los dispositivos móviles. Como es costumbre, lanzamos de manera prácticamente sincronizada las aplicaciones móviles para iOS y Android. Y en esta ocasión, pues con mucho gusto anunciamos que se puede hacer esta edición. Algo increíble es que funciona de una manera tremendamente rápido en ambos dispositivos, en tablets, en teléfonos, etc. Imagínense cuando han editado estos spreadsheets en tiempo real y que están viendo que todo el mundo está editando su presupuesto o las listas de invitados, ese tipo de cosas. Pues ya los pueden hacer también en tiempo real en sus dispositivos móviles. Y era sumamente frustrante poderla ver, pero no poderla editar, por ejemplo. Porque encontrabas un error importante antes de tu reunión, antes de enviarla al cliente y la tenías ahí y no poderla editar era una pesadilla. No, lo tratabas de editar con un cliente de HTML normal y pues era muy lento porque te cambiaba el modo edición y luego regresabas. En este caso ya es completamente fluida la experiencia, ¿no? Les quedó fantástico. Y además colaborativa, porque si alguien está editando desde su computadora o desde otra tablet, tú ves al mismo tiempo los cambios. Que eso es la gran maravilla de Google Docs. No es solo para geeks, cualquiera le puede encantar esto, ¿no? No, claro. Como nuestra compañera que está organizando su boda y toda su lista de invitados y ahí se pelea con su mamá. Así es. Poner ese link a la... Está increíble ese anuncio. Muy bien. ¿Has visto el anuncio? No. Ah, luego te pasamos. Hay un anuncio donde justo está el novio pidiendo que le ayuden a escribir el... Eso es... Los vows. Sí, los votos en la boda. Y entonces está como la cena de la noche antes o justo antes de ir a la boda y están sus amigos en la tableta o en el celular y él está viendo todos los cambios de no digas esto, si digas esto, bla, bla, bla. Y justamente es como esa parte. Creo que el detalle de poder hacer la colaboración y a poder agarrar y tenerlo tan fácil como mandarlo de tu correo, mandarlo desde Google Drive, que puedas tener acceso a todo esto y lo puedas hacer tan rápido y compartirlo tan rápido, sí rompe una barrera que todavía cuesta, ¿no? Todavía seguimos con una cultura de todas estas versiones y cuanto más gente puedan agarrar y más gente de ustedes mismos quieran ir explicando, a veces uno no entiende por qué no, pero cuando lo empiezas a disfrutar y cuando lo empiezas a ver realmente poco a poco cómo la gente va adoptando esta idea de... No, no me tienes que mandar un archivo, yo me meto, le pongo ahí las cosas, empiezas a romper tantas de... Te llegó el correo, no te llegó el correo, no existe el correo. No, ya no existe eso. Y bueno, yo en el mundo de Enterprise lo veo muchísimo cuando llega Google Apps a la empresa y de inmediato un director dice, bueno, a partir de este momento, señores, ya no recibo más attachments, todo lo tengo en Drive, todo lo revisamos ahí y ya no existe el, ah, entronó mi computadora, ya perdí todos mis archivos, te dije que hicieras backup y todo lo tienes en la nube, te descompone tu computadora, en ese momento agarras otra y sigues trabajando y todo el mundo puede estar viendo lo que estás trabajando si decides compartirlo con ellos, algo increíblemente bueno. Entonces, bueno, yo puedo seguir ahora hablando de Drive, de mi comercial de Drive, pero creo que hay noticias muy importantes. Sí, hay un hecho muy importante que queremos mencionar. La semana pasada también lanzamos por fin en México, esta es una gran noticia para México, lo siento, no toda América Latina, Google Maps Navigation. Por fin podemos, desde nuestras aplicaciones, en este momento Android únicamente, navegar, turn by turn, ahora sí tenemos cómo movernos de un lugar a otro de la ciudad, ya consideraba tráfico, ya consideraba places, integra todo lo que tenía Google Maps y es una solución sumamente interesante. Sí, al final del día es justo esta idea de vuelta por vuelta, de incluso si tienes bien, ya has venido utilizando más bien Google Maps por un rato, lo que tienes ya, más o menos tú has dicho dónde vives, dónde está tu trabajo, entonces puede ser con Google Now, inclusive podría ser de, llámame al trabajo caminando y entonces se lo dices y navega y te va a dar la vuelta y vuelta, te puedes poner los audífonos y pasarlo, obviamente también si tienes conexión de Bluetooth, tu teléfono lo reconoce tu auto, entonces puedes ir escuchando y también puedes ir tomando tus llamadas, pero lo importante es que cualquiera ya lo tiene, ya no tiene que ser que si instale uno de estos equipos en el auto, sino traigo mi teléfono, traigo mi tableta, se conecta, rápidamente puedo ir nada más a Navigate, es un tréculo azul y te va a poner ahí las opciones, incluso te dice dónde está tu casa o que escribas o le digas cuáles del destino, por ejemplo que vayamos a, no sé, una dirección, algún restaurante y entonces va a ser como un despliegue de las vueltas, ahí ya lo vimos, dice que es un restaurante, te lo pone, está a uno y un poco de distancia, a 1.1 kilómetros, te da tu tiempo y puedes cambiar, ver si hay rutas alternas, dando un clic en la parte de abajo y te aparece otra ruta más y si a esto le agregamos la parte de que ya existe tráfico en México desde hace unos cuantos meses, también puedes escoger cuál es la mejor. El tráfico en México ya ha ido, sé mucho. No, el tráfico ya existía, pero que te podemos decir el tráfico. Exactamente, algo que es increíble es que ya con Google Maps podemos reportar el estado de tráfico en tiempo real en la Ciudad de México para quienes, para Fortuna, de quienes vivimos aquí sufrimos el tráfico, sabemos lo importante que es saber cuándo el periférico está parado y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, en este caso, imaginen ya combinar el poder de una navegación de Google Maps con la información del tráfico para decir, evita una zona de tráfico, evita avenidas, llévame por rutas alternas. La verdad es que me sorprendió la calidad de las rutas alternas que me ha dado, es de nivel taxista, entonces está increíble y como todos los productos de Google estamos aprendiendo, ¿no? En el momento en el que más personas lo empecemos a utilizar, mejor se va a volver y más va a aprender Google sobre nuestros hábitos. Muy bien, y ahora para las búsquedas de la semana con Mariana. Hola, ¿cómo están? Esta semana les voy a platicar lo más interesante y lo más buscado de la semana pasada. Primero les platico de los buscadores, lo más popular en toda la región de América Latina fue Cyber Monday, que no sé cómo se diría en español. Pues... Cyber Monday, Cyber Lunes, ¿cómo vieron eso? Estuvo increíble, hubo una excelente captación, la verdad es que no esperábamos que hubiera una respuesta así en América Latina, y bueno, estuvo buenísimo. Bueno, incluso en Estados Unidos lograron una venta récord de mil millones de dólares en un solo día, electrónico, entonces sí, es un dato interesante. Yo creo que mucho, por lo que América Latina buscó sobre el Cyber Monday o Cyber Lunes fue porque las compras digitales no necesitas estar físicamente donde están las promociones, entonces una vez más vemos cómo las plataformas digitales están cambiando el mundo. Claro. Es una gran tendencia, ¿no? Y es, yo creo que el principio de una enorme economía. Y la mayoría entro desde móviles, tabletas, etcétera, entonces sí hay un mundo aquí de consumo, de web de consumo, que está cambiando la forma en la que interactuamos. En la que la gente compra. Así es. Ok, bueno, yéndonos a los detalles de los países, en Argentina lo más buscado fue Vallavicio, que es un sitio donde la gente juega, no sé si hay un equivalente en otros países. En Chile fue Cyber Monday, igual que en Perú. En Colombia fue Cyber Lunes, así que sí existe el término. En México fue Miguel Ángel Calero, que es un futbolista que entiendo que está pasando por un momento muy difícil. Y en Uruguay fue XO City o XO City, no sé cómo se pronuncia. Luego, si nos vamos a YouTube, no sé si vieron, pero esta semana que acaba de pasar, hubo un video súper popular en Facebook, en todas las redes sociales, Google Plus, que se llama Extremely Scary Ghost Elevator Pranking Brasil. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, sí. Ah, dentro de una más bonita. Sí, es un video interesante porque lo que hacen es simular que la gente tiene que subir en un elevador y a la mitad como que empieza a haber problemas de electricidad. Se va la luz y en eso se abre una puerta y sale una niña que tiene una muñeca súper scary y se queda simplemente quieta así y la gente llega a la luz y ve a la chava y se flipan, se les va todo. Yo creo que todos hemos tenido el miedo de que nos pase eso en un elevador, o sea, que se detenga y que se vaya la luz pero después que se aparezca alguien esto está increíble. Yo la verdad es que soy muy fan de ese tipo de bromas pesadas que hacen en televisión y en videos pero sí, siempre me pongo a pensar cómo reaccionaría yo y creo que me daría un poco de coraje y a lo mejor como no creería que es un fantasma probablemente lo atacaría así para tener prueba de que no era un fantasma. Y justo el jueves pasado venieron a la oficina unos amigos y nos contaron que cuando venían a la oficina estaban muertos de miedo en el elevador que no les fuera a pasar. Sí, claro. Justo por eso. Justo por eso. Pero bueno, entrando en detalle, los videos más populares por país en Argentina fue ¿Dónde estás? iFest que están promoviendo un festival que se llama Personal Fest 2012 y ya saben el típico video de la playa, la fiesta, las chavas guapísimas y todo eso, ¿no? En Chile fue Hola, soy Germán en vivo que ese tal Germán siempre está en todos lados. Su canal se llama Soy Germán 2. En Colombia fue documental La Mondá. Creo que La Mondá es como una expresión según la descripción del video es documental realizado a la palabra con más uso en la región Caribe. Más o menos ahí no puse a buscar pero no estoy muy segura que lo que encontré sea el significado. Habrá que investigar. Habrá que investigar bien. En México como siempre fue muy profundo el gimnasio de las guapas. Oye, sí, es profundo. En Perú fue el retorno del exorcista y eso es todo de YouTube. Luego de las apps más populares la verdad es que no hubieron mucho cambio en Google Play Store las más pagadas fueron SwiftKey, Plants vs Zombies y Where's My Water. Puro entretenimiento. Y de las top gratis fue WhatsApp, Messenger, Facebook. No muchas sorpresas. Muy bien. Creo que nos faltó solo una notación para desarrolladores. Nos da muchísimo gusto pero el jueves pasado se lanzó por primera vez en cuatro idiomas más nuestro Google Developers Academy. Ahora ya está en cinco idiomas. Inglés, japonés, coreano, chino y español. Por fin, español. Sí, sí, sí. Entonces es una buena noticia. Los invitamos a que vayan a developers.google.com Diagonal Academy y ahí pueden encontrar todas nuestras clases. Tenemos para Commerce, YouTube, TV, Android. La parte de Android no está en español todavía porque es una sección sumamente grande pero nos da muchísimo gusto. Esa es una de las cosas que estábamos esperando. Entonces vayan, pueden aprender cosas nuevas si quieren dar un brinco de área o aprender simplemente nuevas tecnologías. Ese es el lugar para empezar. Es un buen comienzo. Claro y aprovechen el potencial que tiene la comunidad, el aprender juntos. Yo creo que una de las grandes ventajas de todo el mundo de los desarrolladores es que la barrera de entrada es básicamente muy baja, es nula. O sea, lo único que necesitas es tener las ganas y el tiempo y todos los recursos van a estar ahí. En Google para nosotros es una prioridad importantísima el que estos recursos estén disponibles para todos y yo creo que lo más importante es denos su retroalimentación. Así es. ¿Cuál es la dirección? Es developers.google.com diagonal academy. Pues, esto es todo por hoy. Les damos muchas gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.